Hola, te saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, soy Adri Marín, vicepresidente de la American Society. Hola, mi nombre es Patricia Kelly, soy chair del Events and Image Committee de la American Society. El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el embajador George S. Mastersmith y líderes de la comunidad americana. En 1942 se fundó la Biblioteca Benjamin Franklin y aparte de eso, el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. Somos una organización apartidista, no lucrativa y además apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana. Totalmente. Aparte de eso, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos en México. John F. Kennedy cuando visitó México en su visita oficial, pronunció unas palabras clave en esta relación bilateral. Como dijo John F. Kennedy ante the American Society, porque tú formas parte de nosotros y nosotros parte de ti. Qué bueno que nos acompañas hoy. De verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación. Este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society, todas las nacionalidades son bienvenidas. Bienvenido. become a member. Hola, queridos amigos. Yo soy Debbie Bearden y siempre feliz de tenerlos conmigo, de estar con ustedes, de tener invitados de lujo. Gracias, American Society. Nuestro querido presidente Larry Rubin, a quien ya extraño mucho. y está conmigo hoy Eric González, quien está entrando y comenzando como parte de su increíble carrera como gerente general de Belmont Casa Sierra Nevada, llegando apenas de Belmont Cup Juluca. Y Eric comenzó este camino en este mundo fascinante de la hotelería como concierge en el Hotel Mario del Aeropuerto de la Ciudad de México y a lo largo de estos años ha desempeñado, dirigiendo mucho las áreas de operaciones, en marcas como Ritz Carlton, como San Regis, Rosewood y claramente Belmont. Y bueno, ahí en Cup Juluca que recién se estrenó y con esta historia Eric, este background, te has convertido en experto en lo que es hotelería de lujo y está tu carrera marcada por esa pasión, el manejo de servicio al cliente que como comentamos al principio, eso es lo más importante, tener esa habilidad de comunicación que tú tienes, de escuchar y desarrollar siempre soluciones creativas. Así que eres un líder con esta idea clara, como motivar al equipo, como brindar un buen servicio y siempre entender la parte financiera que es tan importante en el turismo, en la hospitalidad. De hecho, en México este negocio es increíble y me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Y cómo es este resultado de esta ecuación increíble? Belmont, the ultimate travel curator and connoisseur, que me encanta esta forma de explicar lo que es Belmont, y un experto y un hotelero como tú, Eddie González. Buenos días, gracias Debbie y gracias The American Society, muy contento de estar contigo y platicar un poquito acerca de lo que es la hotelería de lujo. La verdad que, pues bueno, estamos muy contentos aquí en San Miguel de Allende, encuentro una combinación perfecta para poder seguir proporcionando experiencias de lujo a nuestros huéspedes y visitantes también, honestamente, como lo mencionas, basado en toda la experiencia, teniendo a Marriott como una área de cimientos en la hotelería y después perfeccionando un poquito más con Ritz-Carlton, San Riggis, Rosswood, y pues bueno, ahora con Belmont. Teniendo un staff que tiene mucho corazón, San Miguel de Allende es el corazón de México y lo confirmo nuevamente, que es su gente la que nos ayuda a llegar a estas metas. La idea sí es ser el número uno en el segmento competitivo de lujo en San Miguel, posteriormente de México, ¿por qué no? Y pensar, pues más grande en el mundo. Así que, pues bueno, listos para seguir esta aventura, este sueño y hacerlo realidad lo antes posible. Increíble, Eric. Bienvenido a Belmont, Casa Sierra Nevada, en el corazón de México. En San Miguel Allende. Y además de todo lo que van a realizar, tienes un nuevo chef ejecutivo, Jonathan Santiago, que como todos los grandes cocineros, él también aprendió entre los fogones de su mamá, de su abuela, esas historias que siempre escuchamos tan fascinantes de los chefs, de los cocineros. Él ha trabajado desde los cinco años en este mundo de la gastronomía y tiene memoria sensorial, Jonathan, y justamente tuvo una oferta del chef, Michel Droit, para realizar prácticas en el Hotel Las Brisas de Acapulco. Todos hemos amado tanto y seguimos amando Las Brisas de Acapulco. Después en Le Cirque, en Ciudad de México, en El Ganso de los Cabos, en Rosewood de San Miguel Allende, donde fue su chef, y más tarde chef ejecutivo, y ahora en esta aventura, Casa Sierra Nevada, Belmont Hotel San Miguel Allende. Y seguramente ahí va a ofrecer esta cocina interactiva, olores, sabores, tradicional, intuitiva. ¿Cómo va a ser esta cocina que van a ofrecer, que además sustentable, con esta cocción, estos ingredientes locales, y esto que nos va a ofrecer Jonathan Santiago en el hotel? Gracias por la pregunta, Debbie. Bueno, el día de ayer fue su cumpleaños del chef Jonathan, así que le mandamos una felicitación. Felicitaciones. Pues bueno, la carrera de Jonathan es impresionante. Yo lo conozco en Rosewood. Y pues bueno, estando aquí en San Miguel de Allende, como que es una transición más fácil, más cómoda para todos y la plaza. Y Jonathan, pues bueno, cuenta con toda esta trayectoria. Ha trabajado con otros chefs, sin mencionarlos a todos, pero sí ha trabajado con mucha gente que le ha ayudado para su carrera. La idea de la cocina mexicana contemporánea, ocupando ingredientes locales, haciendo partícipe a la gente local, pues va a ser nuestro plus aquí en el hotel. Tenemos una cocina que se llama Sazón Correo 22, que también es parte de la propiedad, donde se imparten cocinas, clases de cocina, impartidas por él y su staff también. Y bueno, es algo que también vamos a empezar a empujar. Tenemos Casa Parque. Además, Eric se ha vuelto muy de moda. Todos ya nos volvimos cocineros en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Así que creo que tiene mucho sentido. Sí, se seguirá empujando muy fuerte lo de las clases de cocina. Y recordarles que también tenemos Casa Parque y en Casa Parque tenemos el restaurante, que es completamente mexicano. El concepto de desayuno, comida y cena es completamente mexicano. Y ahora también, pues bueno, dos meses ya con nosotros y ya está adaptado. Estamos trabajando ahora en lo que será la nueva losa, los nuevos materiales que necesita, completando las posiciones, porque pues bueno, esto ya arrancó con pandemia, ¿no? Ya pareciera que no. Entonces tenemos que balancear los niveles de staff y ya está presente en todo eso. La cocina, como lo mencioné, será mexicana contemporánea en andanza. Y regresar a esas cenas, pues muy tradicionales en San Miguel de Allende con todos los sabores nacionales y un toque internacional también en algunos platillos debido al alto índice que tenemos de gente internacional que todos quieren comer mexicano y es lo mejor que pueden hacer. San Miguel de Allende pues era el valle del maíz también, así que tenemos muy buenos productos. La tierra es muy rica para los ingredientes orgánicos también. Y no olvidar pues el área vegetariana, vegana, que pues también está de moda para estar más saludables todos. Así que pues bueno, es muy extensa. Tenemos ya menús nuevos, tanto de desayuno, comida y cena en andanza. Honestamente se los recomiendo y los esperamos. Cualquier día de la semana estamos abiertos. Ahí estaremos para comer y además los maridajes. Hay vinos espectaculares que se hacen en esa zona del país y que también pueden maridar de forma increíble por esa chispa que tienen y la acidez pronunciada en muchos de ellos que va muy bien con esta comida mexicana. Qué bueno que lo mencionas, David. Tenemos varios blends con cuna de tierra y son vinos de casa hechos por nuestro sommelier, que es Gerardo, así que pues bueno, también los van a degustar. El rojo, el tinto es uno de los mejores que tenemos. Les gusta mucho a los huéspedes y es nuestro vino de casa. Así que los esperamos. Ah, qué rico, con cuna de tierra. Todo va muy bien, me encanta. Y el Belmont, este hotel, comenzó hace aproximadamente 50 años y fue fundado en la Casa de Hospicio 35, de la cual data una construcción de 1580 y en el cual hace algunos siglos era un convento. En los años 60, propiedad de los señores Palomino, quienes pausaron el hotel con ese nombre, ellos lo vendieron en los años 70 al señor Eric Norendo, origen americano, quien con la señora Reynolds adquirió la casa ahí en los pisos 48 y 44. Y después llegó el señor Peter Wirth, que te tengo que platicar que acabo de estar en Hassler hace pocos meses con él ahí en Roma, son unas personas maravillosas y un conocimiento de hotelería. Y ellos llevaron al hotel en esa época a la cima, en lo que se refiere a ocupación, a promoción, lo mismo que vas a hacer tú seguramente ahí en San Miguel Allende. Y esta distinguida colección, además de Relais Chateau, que fue parte además de Swiss International Hotel, Small Luxury Hotel of the Worlds, Boutique Hotel de México. Y cuando el señor Wirth deja el hotel en el 94, James Prowles, que es famoso publicista, adquiere el hotel, 18 habitaciones, la construcción, la casa número 44. O sea, un viaje por todo este mundo de tantos años. Y es en el 97 que la casa es adquirida, y es la casa del parque, un edificio antiguo, unos 10 años en renta. Y después el señor Quintana, que es un famoso comerciante de armas. Y esa casa fue un cuartel en algunos siglos. Hay todavía una extensión de 5,000 metros cuadrados. En el año 2001, el grupo Quintareal toma la operación del hotel Casa Sierra Nevada. Y así sigue y sigue. El hotel tiene el distintivo HT. El restaurante es parte de los premios de Condé Nast Traveler. Y, bueno, siempre ha sido distinguido por este servicio de atención y con esta historia que tiene. ¿Cómo mantener? ¿Cómo mantener este nivel? En tu hotel se ha quedado Sharon Stone y Robert De Niro y Salma Hayek y Valderas y Julio Iglesias. Y, bueno, y Debbie Bear. Entonces, ¿cómo hacer y cómo seguir con esta fuerza que ha tenido tantos años? Debbie, antes que nada, quiero decirte que estoy muy sorprendido de toda la historia que sabes de la propiedad. Siento que eres parte de esta propiedad también. Así que te doy las gracias por una bonita introducción. Y, pues, bueno, el corazón de Casa Sierra Nevada, pues, es su gente. Antes de tener buenos compañeros de trabajo, debemos de tener buenas personas aquí con nosotros. Todos mantenemos un objetivo en común. Como lo mencionaba, ser el número uno en la plaza, ser el destino más deseable en nuestra plaza también. Constante entrenamiento. Y que, pues, bueno, todos sepamos exactamente para dónde jalar. Somos muy hospitalarios por naturaleza, como lo sabes. Ahora, pues, bueno, la actitud de un sentido común elevado, un sentido de urgencia enfocado en el tipo de huésped que tenemos. Creo que nos seguirá manteniendo y llevando un poco más alto cada vez. Vamos muy bien en servicio al huésped dentro de nuestra cadena. Lo dicen nuestros huéspedes. Tu staff tiene un gran corazón. Son sinceros, son genuinos. Y creo que eso es lo que nos distingue, tanto como marca y como propiedad aquí en el área. Creo que eso es lo principal que debemos de hacer, Debbie. No olvidar también, pues, bueno, el objetivo que tiene Belmond, que ahora somos parte del VMI. Como te decía, ser el número uno, no hay de otra. Es ser el número uno. Así de sencillo. Y además, siendo parte de, lo invitó a ser parte de Belmond, que ha sido pionero en lo que es viajes de lujo, 45 años. Esa pasión que tienen por ofrecer experiencias distintas, eso ya los hace totalmente distintos y en otro mundo, desde el icónico Cipriani en Venecia y los trenes Cap Juluca en Anguila, donde tú estuviste, espléndido, que también tenemos la suerte de conocer. ¿Cuál es la filosofía que tienen que tener atrás en todos los Belmond y específicamente en el tuyo, en San Miguel Allende? Estar enfocados en el turismo de lujo, ofrecer siempre instalaciones históricas, diferenciarnos por ser únicos. Las propiedades de Belmond, como sabes, todas tienen una historia. No hay ningún hotel que fue construido en X lugar o X área. No, todo tiene una historia, ¿no? Lo mencionaste. Me gustaría mencionar Perú, Machu Picchu. Me gustaría mencionar Brasil, dos cataratas, Copacabana. Mencionas algunos de Italia. En Inglaterra también tenemos los safaris de África, los trenes muy lujosos en Europa. Y, pues, bueno, el tren también en el área de Perú. Entonces, pues, bueno, desde que Belmond toma las riendas de lo que es la hospitalidad de lujo, decide mantenerlo. No hay forma que nosotros, todo es calidad, todo es de primera clase. No puedo comprar cosas o conseguir cosas que estén, que sean, que otros hoteles las tengan. Todo debe ser original. Todo debe tener un principio y un fin. No podemos estar a la mitad. Entonces, siento que esa filosofía que tiene Belmond, ahora, pues, inyectada con un poco más de lo de Louis Vuitton, pues, sí, no cabe duda que seríamos uno en hospitalidad todo el tiempo. Y es una experiencia realmente única. Me tocó el barco de ustedes ahí por Myanmar y el tren que íbamos hacia Singapur y todas esas experiencias que son en casa. Y es lo que la gente busca hoy en día. Además de que ustedes son tantos lugares históricos y se hacen como parte de la naturaleza, ese blend que logras, como lo hemos visto en diferentes hoteles de Belmond, el hecho que es más allá, va más allá de la hotelería, tanto a nivel de gastronomía, lo que tú estás platicándonos con el chef Jonathan, como esas experiencias únicas de poder viajar, barcos, trenes y vivir, esas experiencias únicas. ¿Eso sería lo que dirías los hace diferentes y sobrensalen de los demás, Eric? Sí, agregaría que, pues, bueno, nos interesa el huésped en todos los aspectos. Nos interesa antes, durante y después de su estadía. Saber más de nuestros huéspedes, conectar con ellos, creo que es muy importante. Estamos en el negocio de hacer amigos sin pasar esa línea divisoria. Y, pues, bueno, hacerlo sentir como en su casa. Tener mucho ojo para los detalles y llenar todas esas expectativas expresadas o no expresadas de nuestros huéspedes, creo que nos han llevado a tener este lugar. Me parece magnífico. Y cuando dices los pequeños detalles, eso es lo que hace justamente los grandes cambios. Y la hotelería, eso es saber un instante antes de que el huésped te pida algo, necesite algo, estar ahí. Estaba yo en el restaurante de Adrián Ferán hace muchos años, ahí por Barcelona, y fue muy impactante estar ahí sentados. Y en el momento que volteabas la mirada, el mesero ya estaba ahí. No encima de ti, pero en el instante que querías, ya estaba llenando el vaso con agua o la copa con vino o el café. Entonces, es estar justamente en el momento adecuado, sin agobiar al huésped, pero listo para sus necesidades. Exactamente. Creo que la marca en sí lo dice todo. Cuando ingresas a uno de nuestras propiedades, es un vasto entrenamiento. Hasta que tú estés seguro, puedes salir al frente, al show, por decirlo así, hasta que estés seguro. Y es creo que una parte muy humana que tiene Belmond. Lejos de un procedimiento, unos estándares que hay que seguir, tenemos un poquito más de carta abierta para poder alcanzar nuestras metas y hacer cosas basadas en el lugar. Adquirimos la esencia del lugar también y la transformamos a uno o dos pasos adelante de nuestra competencia para siempre diferenciarnos. Así que, pues bueno, no veo honestamente en mi carrera alguna otra marca de lujo que sea tan diversa, combinada y permisiva con los fines de alcanzar la satisfacción total de nuestro huésped. Así es como lo defino. Claro, y esa es la finalidad, obviamente. Algunos planes importantes en el futuro cercano. Yo sé que va a ser toda una aventura, una experiencia, poder llegar a mi suite, que ahora será bar. Va a ser una suite mucho más. Sí, David, mira, pues bueno, ya te lo comenté. Tendremos próximamente nuestro rooftop bar, muy bonito, con una vista increíble a lo que es la parroquia, lo más emblemático de aquí de San Miguel de Allende. En el área de parque, pues también tendremos un salón de eventos que puede funcionar tanto para eventos sociales como también laborales. Esto se agrega a lo que es el área del parque, del jardín dentro de la casa parque. También viene próximo. Seguiremos implementando, pues bueno, lo que son nuestras experiencias. Es un ser experience, no nada más con vino. Puede ser también mezcal o tequila. También, pues bueno, las clases de cocina. Próximamente también Sazón se convertirá en la Escuela Real de Cocina de San Miguel de Allende, donde Jonathan tiene muchos planes de traer compañeros, chefs nacionales e internacionales que puedan apoyar el talento local. Esperemos que mejore esta situación de la pandemia porque pues queremos activar todas estas experiencias que tenemos. La combinación de las casas, como sabes, pues bueno, tenemos seis casas. Entonces, un poquito más de integración y sentirnos más cerca es lo que también veo que es una parte en la que tenemos que trabajar y que estará vigente próximamente también. Unos caminos por ahí, unos túneles entre casa y casa. Sí, bueno, viene lo que es el storytelling también. Y bueno, tenemos una cava a un lado de la piscina, un par de túneles como mencionas, Casa Fuente y también en Casa Palma. Y pues bueno, lo de Casa Parque, que fue un fuerte militar, pues también hay que explicar un poquito más de la historia. Así que también será parte de él. Increíble, increíble. De verdad, felicidades, Erick González, el nuevo gerente general de Belmont Casa Sierra Nevada, ahí en el hermosísimo San Miguel Allende. Un placer, un gusto poder platicar contigo y seguramente muy pronto nos veremos por allá. Este es tu casa, Debbie, los esperamos a todo el mundo. Será un placer recibirlos. Estamos con los cuidados más altos, más eficientes para cualquier situación. Esperamos que esta situación de la pandemia pase lo antes posible y que todos podamos disfrutar de Casa Sierra Nevada. Ojalá, ojalá, de la comida de Jonathan, de tu gentileza, de tu gente y de ese lugar tan icónico, tan único, tan histórico. De verdad, un placer platicar contigo. Un placer, bonito día, que estén todos bien. Un abrazo. Gracias, queridos amigos. Un gusto como siempre. Gracias, queridos amigos. 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 Gracias por ver el video